Tras la desaprobación de los libros de texto por parte de tutores y docentes, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, emitió una sentencia a favor de amparar la Unión Nacional de Padres de Familia para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos. Ante esta situación, la diputada local y presidente de la Comisión de Educación, J. Torre Rodríguez, señaló que la implementación de la nueva escuela mexicana ha sido un desastre, situación que se debe a la falta de coordinación y socialización del programa educativo por parte del gobierno federal. Primero, todo este desastre y todas estas reacciones en contra y a favor del contenido, de la elaboración y de la distribución de los libros de texto, pues se debe a la falta de coordinación, a no haber socializado el tema con tiempo, a que no nos hayamos enterado todos que hubo maestros duranguenses que estuvieron participando en la elaboración, como así se comenta. Yo he revisado algo de los contenidos de los libros, no estoy de acuerdo en muchas cosas, como el tema de la sexualidad, tan explícitos y a tan temprana edad, explicarles a los niños cosas, enseñarles cosas que creo yo que en tiempo y en forma ellos pudieran empezar a conocer, errores en el tema de la ortografía, lo político que se maneja en el contenido y muchas cosas más. Qué bueno que ya una autoridad federal, de un nivel federal, pues está catando y está agarrando las riendas del tema, porque pues el gobierno federal efectivamente no escucha ninguna sugerencia de nada. Entonces yo creo que en el Durango hemos sido respetuosos de escuchar las diferentes voces, las que están en contra y a favor, pedirle a la sociedad que seamos un poquito empáticos, que yo les he pedido que confiemos en la capacidad que tienen nuestros maestros duranguenses, que son profesionales, que le entienden al tema y que ellos también sueñan y buscan que logremos esa calidad educativa, que se preparan diariamente y que yo lo dije claramente, hay que confiar en la docencia duranguense, en que ellos tomarán lo mejor y lo positivo de los libros de texto para poder a nuestros niños enseñarles lo que así corresponde. Para concluir, la legisladora hizo un capeo que todo ha sido muy apurado e imprevisto por parte de las autoridades federales, por lo que se espera una resolución antes de que inicie el ciclo escolar para educación básica, el próximo 28 de junio.